Bueno, mi gente linda, mi gente bella, hemos venido a la Gruta da Moeda o la Gruta de la Moneda. Estamos en un clima de verano, 42 grados. Tuvimos la maravillosa idea de venir a 42 grados. Me derrito, nos derretimos, ¿cierto? Ay, no, mucho calor, pero bueno. Llegar a la Gruta da Moeda en transporte público es posible y relativamente sencillo. Puedes tomar un autobús público que te lleve a la localidad, les voy a dejar por aquí el nombre porque no sé cómo pronunciarlo, y en esa localidad se encuentra la Gruta da Moeda. Puedes llegar desde Fátima, Leiría o también desde Lisboa. Si prefieres un transporte más directo y cómodo, puedes considerar tomar un taxi o alquilar un coche para llegar a la gruta. En este lugar, el aparcamiento es grande y gratuito. Bueno, esta es la entrada para ingresar a la gruta y para comprar los billetes. Vamos a dirigirnos a la taquilla a realizar la compra del tiquete. Ya les contamos cuánto nos vale. El billete tiene un valor de 8 euros por persona para adultos. Esa es la entrada. Y vamos a ingresar. ¡Gracias por ver el video! La guía nos acaba de informar que alrededor de toda la cueva hay unos códigos QR, los cuales podemos escanear con nuestro celular para escuchar en nuestro idioma la información de la gruta. Las grutas Damoeda son una formación rocosa con millones de años de antigüedad. Quedan ubicadas en el centro de Portugal, muy cerca de la ciudad de Fátima. A pesar de su antigüedad, estas grutas fueron descubiertas en el año 1971 por un par de cazadores, quienes estaban persiguiendo a un zorro el cual cayó a estas cuevas. El nombre Damoeda, que significa de la moneda, proviene de una historia en la cual se cree que al interior de las cavernas se encontró un tesoro con monedas de oro. Luego de trabajos de remoción de escombros, iluminación y la elaboración de las escaleras, esta gruta fue abierta al público en 1974. Todo este lugar, hace 168 millones de años, en el periodo jurásico, era un océano de aguas tranquilas y cálidas. Los corales, las algas y los sedimentos de este gran mar fueron los que dieron lugar a estos calcáreos. Los calcáreos son rocas sedimentares que se forman a partir de los sedimentos ricos en carbonato cálcico, conchas y algas. El proceso de formación de la gruta es fascinante. A lo largo de incontables años, el agua que se filtraba a través de las rocas disolvían lentamente la piedra caliza, creando así pasajes subterráneos espectaculares. Con el tiempo y gota a gota, se van formando las estalactitas que están en el techo y que se desarrollan de arriba hacia abajo. Y las estalagmitas están en el suelo que se desarrollan de abajo hacia arriba, formando así un espectáculo natural impresionante. Cuando la estalactita se une a la estalagmita, se forma una columna. En general, se considera como media de crecimiento un centímetro cada 100 años. En el centro de esta galería está la estalagmita más grande de la cueva, con solo 2 metros y 20 centímetros de altura, que podría tener cerca de 22.000 años. La formación en las paredes se le llaman banderas o cortinados. Ahora estamos en el punto más profundo de la cueva, a 45 metros desde el punto de la entrada. En niveles inferiores, existen otros niveles de cuevas por donde ríos subterráneos todavía circulan. Podemos ver lagos donde el agua de la lluvia se recoge. Esta es la fuente de lágrimas. El aspecto de seda que se logra apreciar es el resultado del recorrido del agua que lo origina. Imaginen las millones de gotas de agua y millares de años que la naturaleza llevó para construir este hermoso escenario. Bueno mi gente, ahora sí podemos decir que hemos visto la luz al final del túnel. Esperamos que les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!